en cuando amigos del canal en esta ocasión les traigo el juego de les deus ex go para hablar android es uno que pues salió no tiene mucho pero pues si ya tiene su tiempo así que si ustedes quieren aprender a cómo tener este grandioso juego ya saben qué hacer vamos a minis y para pasar este cachito bueno me han matado así que ustedes quieren saber cómo a cómo tener este juego quédense en este vídeo bueno para tener el juego simplemente hay que descargar los dos archivos que les dejaré abajo en la descripción que serían estos dos ok lo primero que hacer es extraer la carpeta que dice errar o bebé le daremos solamente una vez si ya saben esta aplicación de rar la dejaré abajo en la descripción una vez que ya la habrá encontrar seleccionamos le damos hacia arriba en aceptar y ya es todo vean es muy muy fácil de usar así que estará abajo en la descripción para que se la bajen y extraigan todos los archivos que yo subo en mi canal y en todos los vídeos siempre uso esta ok una vez que la ha extraído le damos en atrás nos dejará crear esta carpeta de deus ex go visa medroid la vamos a abrir dos veces y una vez abiertas veces copiamos esta le damos en mover buscaremos la carpeta android o bebé aquí la vamos a pegar y como pueden ver se ha pegado con éxito ok ahora vamos a instalar la aplicación que ya la tienen que haber descargado como yo y la vamos a instalar como cualquier apk y esto pues ya saben no tarda más que 1 o 2 minutos así que voy a pausar el vídeo y seguimos lo que una vez que la ha instalado simplemente hay que darle en abrir y nos va a cargar aquí le damos clic aquí y dice que pues gracias por estar al juego y todo ese rollo le damos en permitir y ya es todo y estamos esperar unos segundos para que cargue el juego el juego pues está está muy bien es tipo no sé cómo llamarlo en puzzle yo creo así que vamos a esperar unos segundos para que se quite esto vamos a esperar no tarda no voy a pausar nada le damos clic y ya aquí vamos a pasar un poquito porque puede estar como dos segundos y bueno ya no dice que iniciamos sesión le voy a dar en más tarde y vamos a otra vez esperar aquí ya le vamos a dar donde dice en go le damos en go y vamos a esperar a que cargue y ya dice abre ahora las noticias y todo esto vamos a esperar otros segundos así que pausaré el vídeo y seguimos y pues bueno ya me ha cargado el juego no tardo más que como un minuto a lo mucho y así empiezan y pues lo único malo es que no te enseña las instrucciones de cómo jugarlo así que tú le tienes que encontrar el modo pero pues yo creo que eso es lo que lo hace bueno y pues no voy a pasar esta parte de más o menos como es ok nos dice que activó un escudo y todo eso sí ok ok y pues bueno básicamente de esto detrás del juego de pasar así como puzzles yo creo al final pues también yo creo que tiene que haber un jefe o algo así para que sea más interesante así que vamos a intentar pasar esta damos un clic aquí nos regresamos bajamos nos vamos a ir para acá para acá para acá no 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 que wey y pues bueno ya este juego yo se los dejo para que ustedes lo vean lo descarguen lo instalen para que lo jueguen y lo prueben para que me digan qué tal abajo en los comentarios así que ya saben si este vídeo ha sido sagrado espero me regalen un like y se suscriban para yo seguir trayendo más contenido